Bueno, este espacio, empezamos con la salud del oeste, vosotros tenéis más, espero que no tengáis la del oeste, que no estéis tantas horas en el colegio, tenéis más la del este por la mañana, salud horizontal, ¿vale? Entonces salud horizontal, la primera hora la podemos utilizar, nosotros necesitamos la de la tarde, en este caso, que es un espacio en familia. Entonces, les enseñamos a los niños, van llegando, parotinamente, las entradas, no hace falta que todos los niños vengan a la vez, si eso es horrible, ¿cómo gestionas que lleguen los 25 a la vez? Que los niños vayan llegando tranquilamente, de 9 a 10, ¿no? Que vengan descansados, que no vengan estresados con la madre súper estresada o el padre, gritándoles porque llegaban tarde y con el sonido de un timbre, ¿no? Mucho mejor, y luego ya cuando estén todos, en esa entrada flexible, a las 10, hacemos la asamblea, lo que queramos, ¿no? Mientras podemos hacer aulas libres, podemos hacer un montón de cosas. Venga, sigo acelerando. Instalación artística y lo que me interesa, por ejemplo, del espacio, habéis visto que era un espacio de luz natural, con diferentes propuestas, se baja el sol detrás de los edificios, bajamos las persianas y lo transformamos en una escenografía, esto es detrás de esta cortina, de este plástico, y lo transformamos. Pero también transformamos el espacio al que ya se habían llegado, como ya habéis visto, mesas de luz con diferentes propuestas sensoriales y el espacio que habían llegado, que es un espacio de luz natural, simplemente con la luz azul, un proyector, un proyector es la cosa más versátil del mundo, podéis tener focos, ¿no? Luego podemos ver en esta sala el tipo de materiales que os he traído, pero con un proyector podéis hacer mil cosas, sería lo primero que voy a tener, y no tenerlo atornillado al techo, porque si lo tenéis atornillado al techo, os perdéis un montón de oportunidades, tenéis que ponerlo de arriba para abajo, de abajo para arriba, entonces desatornillar los proyectores del techo, que yo sé que es muy cómodo eso de proyectar ahí en la pared, pero luego los proyectores siguen para muchas más cosas. Vale, bueno, y de lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de linealidad, y esa es la práctica que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre el concepto de línea, sobre el concepto de linealidad. Vale, entonces habéis visto que no, esa idea de que el aprendizaje la tenemos muy incorporada, mucho más de lo que parece, ¿no? Es una cosa que va con escalones, y yo siempre que piensan en esa escalera, piensan en algo así, o esa escalera, ¿a dónde? Pero además, no es exactamente así, no es de un punto aquí, y por el camino más corto o por el camino más largo, ¿no? Es algo un poco diferente, ¿no? Aquí ya le empezaríamos a dar dimensión, o sea, la bidimensionalidad de ese proceso, ya no es un proceso lineal, sería bidimensional, pero no es exactamente así, es mucho, mucho, mucho más multidimensional. Vale, vale. ¿Por qué no te enseñas? A ver. Bueno. Les voy a enseñar una pequeña salida sencilla, mirad. Esto es la cámara más sencilla de... Esto es una webcam y esto es una cámara muy sencilla. Aquí tenemos nuestro aula. Pensaba hacerlo en el mismo momento, lo vamos a hacer muy rápido, ¿vale? Pero es para la idea que podéis tener de cómo podemos crear escenas también con ellos. Por ejemplo, podemos hacer esto para que ellos dibujen y eso mismo que están dibujando se esté proyectando y otro niño esté elaborando, ¿vale? Así que con una webcam y un proyector podéis tener un desarrollo absolutamente enorme, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de las aulas y la concepción al final que tenemos de los espacios de aprendizaje que son como aulas apiladas. Esto es lo que nosotros... lo que yo os propongo hoy es que en vez de esto que es un poco pobre, podemos empezar a proponer a que los espacios sean otras cosas, ¿no? Lo podemos llamar instalaciones artísticas, lo podemos llamar espacios inmersivos, lo podemos llamar escenografía, lo podéis llamar como queráis. Pero que enriquezcamos la concepción que tenemos de que es un espacio de aprendizaje. Esto, a la misma escala, podría estar conviviendo perfectamente con esto. Podríamos tener una mesa y una silla y podríamos tener otra serie de cosas que están pasando en esa cajita, ¿no? Esto es el repaso, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vale. Hemos hablado de esa uniformización, ¿no? Porque es que hay dos principios en la neuropedagogía, ¿no? Hay dos principios principios que parecen contradictorios, que uno es que es necesario repetir mucho las cosas y otro es que es necesario sorprender, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer las mismas cosas de diferentes maneras, ¿no? Y lo intentamos hacer de todas las formas que se nos ocurren, ¿no? Lo mismo que os encuentro en imagen, os lo puedo escenificar. ¿Se ve bien? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, qué fenomenal. O lo puedo escenificar y tal. Pero de lo que estamos hablando ahora, vale, si todos estos niños son diferentes, estos son nuestros niños, ¿vale? Entonces ya no son todos iguales y esto el de necesidades especiales, ¿vale? Son todos diferentes. Y entonces, yo no digo que no haya mesa y silla, las mesas y silla son útiles, ¿no? Vale. Pero podemos estar utilizando otras series de espacios. ¿Qué podemos estar haciendo? No, uno puede estar aquí. Perdonad que insista, ¿eh? Es que soy un poco de la vieja escuela y me repito un poco. Así, ¿vale? Entonces, pues uno puede estar jugando aquí y otro aquí tumbado. Haciendo matemáticas, igual que este, pero este lo está haciendo aquí, las asombras. Y este no tengo muy claro qué está haciendo. Pero le estamos viajando a ver por dónde va la cosa para luego alimentar, ¿no? La propuesta. Nosotros le damos una propuesta, el modelo de este material, no sé muy bien para qué lo va a usar. Y a partir de lo que haga, vamos a seguir alimentando. Bueno, no se ve muy bien la calidad de una webcam, pero me interesaba... Ah, mira, sí, este es el espacio protegido. Bueno, con otro niño por aquí. Este está en un espacio aquí. ¿Vale? No sé si se ve. Vale. Bien. Me interesaba... Yo tengo cámaras que se ven mejor que esto, pero me interesa que sea algo tan accesible como una webcam, para que lo podáis hacer, para que digáis, jo, si tengo una webcam por ahí en un cajón, viejo, o cualquier familia, se lo pedís. Y se pueden empezar a hacer un montón de cosas así. Yo lo que os propongo es que si vosotros estáis creando aquí, por ejemplo, estáis documentando cómo está un niño dibujando, pues eso, que otro coja este dibujo y pueda seguir el dibujo, ¿vale? Que te experimentéis con esa idea al final de la multidimensionalidad. Bueno, esto lo iba a hacer más largo, lo he hecho más corto por ti, ¿eh? Vale, entonces... Vale, entonces, esto todavía no es la parte de las instalaciones que vamos a crear, pero sí que me interesa que pase un poco por el cuerpo, ¿no? Los que ya estéis muy cansados os podéis levantar un poco lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, vale, lo que vamos a hacer es un símil... Ya te vale, o sea, mira, todos... Bien, muy bien, coge, coge, cógete esto, coge, enrólatele un dedo y cogele la bola. Vale. Venga, entonces, venga, vamos a coger... Vamos a coger pelotas de estas... Vale, esta es la parte lineal. Esto es el aprendizaje lineal, ¿no? Vale. De un punto a otro punto. ¿Qué pasa? Que no solamente es bidimensional, como aparece ahí, ¿no? Es más bien así. Chicos, esto es lo que tenemos que entender, chicas. Mirad, esto es lo que tenemos que entender. Lo sabemos, ¿no? La complicidad del cerebro es tremenda. Entonces, no es una línea, ni es un plano, ni son dos recorridos. Es más o menos algo así como lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a coger cada uno hace una pelota, la vais a enrollar en el dedo y se la vais a pasar a otra persona que tengáis por ahí, que se la va a enrollar en el dedo y la va a seguir pasando a otras personas, ¿vale? Coge, coge por ahí pelotas. Vale. Vale, la vais pasando por allí, para todo el espacio, ¿vale? Bueno, bueno. ¿Seguís? 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 ¿Seguís Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Vamos a recuperar otra vez un sitio estático! ¡Vale! Podemos cambiar de sitio si queremos ahora. Si estábamos ni un sueño nos podemos sentar. Vamos a dejar este cerebro por aquí plantado. ¿Vale? ¿Me quedamos? Dejadlo, dejadlo por ahí, donde veráis. Bueno. Venga. Ahora, esto que ha quedado de extremada complejidad, donde no podíamos casi pasar y demás, tiene más que ver con cómo se produce el aprendizaje que esa línea que hemos visto antes. Y además, es que eso es cómo se produce el aprendizaje en una persona, es que en otra es bastante diferente. Sí que existe la neurotipia. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, veis lo que se llama, pues eso, un cerebro más modelo, ¿no? Que utilizan de control, porque es más un desarrollo típico. El cerebro de la izquierda, Stempel Grady, que es una persona del espectro autista, extremadamente famosa, porque a pesar de, ella lo que es un auténtico genio, como veis, esta parte morada, que es la parte visual, es una pensadora visual absolutamente alucinante, es un genio. Bueno, la parte pequeñita, que correspondería más con lo que tiene que ver con el lenguaje, no sé si es tan sencillo como eso, pero vamos a simplificarlo en el lenguaje, es la que ha tenido que trabajar específicamente para llegar al día de hoy, una conferencia extremadamente famosa. A pesar de tener ese cerebro al día de hoy, y tener todavía dificultades en esa parte, una de las cosas que está haciendo esta mujer es dar conferencias por absolutamente todo el mundo. Y para mí ha sido un referente y un modelo dentro del campo de la neurodiversidad y de cómo estructuro mi trabajo. Tempel Grady, hay una película sobre su vida, más o menos, con licencias, según su madre, con algunas licencias. Pero es interesante, es interesante de ver también, si queréis, mucho más interesante, todavía que la película, que es interesante, es ver por ejemplo su TED o alguna de sus conferencias, su TED por ejemplo está traducido, pero luego tiene muchas conferencias de inglés. Bueno, Serendipia en aulas abiertas, muy muy rápido, una cosa muy sencilla, hecha en un colegio. Es un colegio donde normalmente no trabajamos esta área, sino es un colegio donde yo llevo tiempo trabajando en la parte musical, porque eso ha sido formar a los maestros y estar allí haciendo clases de música con los niños, los 80 niños cada mañana, y lo que he hecho ha sido formarles para que ahora lo sigan haciendo ellos. Porque yo si sigo haciéndolo mucho más años, me muero, ¿no? Si sigo... Entonces, bueno, vosotros que tenéis más aguante, pues, para que ellos sigan trabajando de esta manera. Pero este día, o como no estamos hablando de música, estamos hablando de espacios, este día les propuse llevarles algo que tenía que ver más con las aulas abiertas, con esa idea de, podemos coger tres tutorías, tres aulas, que son la aula de cuatro años, la aula cuatro años A, cuatro años B, cinco años A, ¿no? Y transformarlas, abrirlas y que los niños, dos niños de dos aulas, los niños de tercera aula estaban en el espacio de psicomotricidad, los niños de dos aulas se dividen entre estos tres espacios y un cuarto, que es un espacio anexo que ya habíamos liberado de un subuso anteriormente, ¿no? Entonces, tres aulas y un cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que 50 niños, un poco más, porque hay más niños más de 25 por cada aula, pero 50 niños en cuatro espacios, lo que empieza a ser un ratio más razonable que tener a los 25 todos ahí, ¿no? Y luego en cada espacio varias propuestas. Venga, muy rápido, porque no me interesa tanto entrar en el detalle, que vamos a la acción, pero por deciros, por ejemplo, un espacio con propuestas que tenían, que basadas en la sagonal, propuestas de artes plásticas y propuestas de artes aplicadas, todo basado en la construcción progresiva de juegos a través de hexágonos, todos eran puzzles y juegos después que se utilizaban. Otro espacio que tenía que ver con la sal, no me fiendo mucho porque vamos a hacer uno nosotros ahora, un espacio que tenía que ver con lo constructivo, y otro espacio que tenía que ver con la construcción y la creación de personajes y de espacios y de diferentes tipos de maquetas con pajitas y palitos. Como ves, muy sencillo. Y no es nada nuevo, ¿no? Este tipo de imágenes antiguas te las conocéis. Espacios que tenían mucho más que ver con lo doméstico, que probablemente eran antiguamente casas, los primeros espacios de Montessori de Estados Unidos. Antiguas casas probablemente que tenían ese potencial de mobiliario, diferentes tipos de mobiliario, ¿no? Todos en un mobiliario. Diferentes tipos de situaciones, ¿no? Inteligente María Montessori cuando ha hecho materiales súper grandes que no caben en la mesa, con lo cual tenéis que utilizarlo sí o sí en una alfombra, ¿vale? Entonces, y luego, por ejemplo, esto que es Freinet, años 60, lo que me gusta es el pie de página, que no se lee bien, no sé si está en francés, pero lo que dice es... Este era un taller, ¿vale? Una parte de la clase, los demás estaban en otros talleres, no era fácil determinar su posición, ¿vale? Está la parte que me parece interesante, unos no estaban aquí, los otros estaban por ahí haciendo otras cosas en otros espacios. Años 60. ¿Esto por qué os lo digo? Que ya lo sabéis. Entonces, por el miedo que hay a hacer este tipo de cosas, como, ay, no, es que vamos a experimentar con los niños, es que vamos a... Esto lleva experimentándose más de 100 años, ¿vale? Entonces, con lo cual no os preocupéis, que ya está aprobado y reprobado, que aunque estemos diciendo que estamos haciendo innovación pedagógica y, bueno, lo intentamos, en realidad todas estas cosas son ideas clásicas, son los cimientos, ¿no? Son las bases. La pedagogía activa es como, pues eso, nuestros abuelos, nuestros cimientos. No es innovación pedagógica. Si se hace 100 años, ya no es innovación pedagógica. Tenemos un montón de bases sobre las que nos podemos fundamentar. ¿Vale? Enseñaros solamente este proyecto más por esta idea. Por ejemplo, un aula podría ser esto, con sus diferentes funciones, con su... Trabajando la luz, un espacio tranquilo, relajado. Esto es un espacio tal cual, ¿eh? Este era un espacio, el espacio de al lado, este era una propuesta de 0-3 años, pero lo mismo se podría hacer con materiales para 3-6 o la edad que se quisiera. El espacio de la... aire, lo llamábamos otro espacio de luz, espacio de aire. Salas contiguas, otro tipo de energía, otro tipo de propuesta muy diferente. Los laberintos, en los pasillos, y los camerinos, esto era un teatro, los camerinos con pequeñas propuestas también diferentes. Al final, 5-6 espacios. ¿Vale? Utilizando todo. Utilizando 2-3 camerinos. Utilizando todo lo que nos daban. Y teniendo en cuenta todo esto, no solamente el dónde, sino cuánto, cómo, para quién, todo, ¿no? La visión del diseño como algo integrado. Y vamos a la práctica. Entonces, primero, lo último que os quiero decir es que este tipo de espacios, aparte de hacerlo en teatros, por ejemplo, al cubo, es un espacio que vamos a empezar a montar ahora en un colegio. Por ejemplo, en el auditorio de un colegio, que es un espacio que hasta ahora casi no se ha usado, que tiene una acústica terrible. Y siempre lo utilizan con grandes cantidades de niños. Entonces, claro, todos los profesores lo detestan y no lo usan. Entonces, en un colegio donde nosotros trabajamos, vamos a montar un espacio al cubo, va a ser una escenografía que nosotros usemos para nuestros talleres y que ellos van a utilizar en primaria para matemáticas. Una escenografía como la que acabáis de ver. Esto lo vamos a ayudar con el desarrollo metodológico. Es decir, que esto se está haciendo en los colegios. El hecho de que montemos una escenografía en ese espacio de mala acústica, vamos a poner unas nuevas normas y va a ser que vamos a hablar suave. O sea, el problema vamos a aliviar con ese problema de acústica porque el ambiente del espacio va a cambiar totalmente a través de la luz, a través de las propuestas. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a extender por el espacio disponible. Vale, entonces os cuento. Unos, podéis hacer este tipo de propuesta, con trapillo, ya lo tenéis allí preparado, en el patio. Nos vamos a ir distribuyendo, vais a ir eligiendo, luego podéis ir cambiando. Ahora vamos a hacer un símil en estos, ¿cuántos? ¿Tres cuartos de hora que nos quedan? Símil de taller. Entonces, otros, en donde están las escaleras de madera, vamos a trabajar con sal. Vamos a ir ahora, os voy a ir en este mismo orden, os voy a ir llevando por el espacio y los que queráis os vais quedando. Os explico, algunos os quedáis y otros siguen conmigo. ¿Vale? Como si fuera una procesión que se va quedando sin gente. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a hacer en la entrada afuera. Vamos a trabajar con esos triángulos que os adelantaba antes. Este, es si queréis. Yo a este, con el poco tiempo que tengamos, no lo haría, pero este es coger hojas de papel normal. Por lo que me interesa es por esa idea de crear un espacio diferente a través de la hoja de papel. Es decir, algo que vosotros estáis muy obituados a utilizar y se tienen ganas de estar en un ritoncito tranquilos y tal, recortando. Bueno, pues podemos hacer algo de este tipo. Me comentáis, ojo hojas, no tiene un espacio específico. ¿Vale? Si hay quien quiere trabajar sobre ello, buscamos el mejor espacio para hacerlo. Tenéis también los materiales que vosotros mismos habéis generado, algunos de ellos, los que eran más como maquetas, por si queréis jugar con ellos, porque los habéis creado y ahora están aquí en la entrada para jugar con ellos. En esta nada más salir, hay otro rectángulo, el de la izquierda es para la sal, este de aquí es para crear una obra a través de cinta de papel. Sois muchos, o sea que yo os aconsejo que os extendáis por todos lados, pero si alguna no la hacemos no pasa nada. ¿Vale? Esta es la que vamos a hacer en este espacio. En este espacio vamos a quitar las sillas y esto vosotros lo decidiréis y aquí vamos a seguir trabajando un poco sobre la luz con el que quiera. Vamos a volver, voy a hacer todo el circuito, voy a ir dejando gente y vamos a volver aquí a seguir proponiendo cosas en torno a la luz en este espacio. ¿Vale? En un rato a jugar un poquito con la luz, con algunos materiales. Y creo que eso es todo. ¿Papel continuo? ¿Verdad? Vale, papel continuo. Papel continuo es para este, mirad, y vamos a cambiar. Muchas gracias. ¿Cómo queda más? Si no, sí, además es que se me ha olvidado ponerlo en la... Muy bien, muy bien. Os lo voy a poner aquí. Darme un segundito que se me ha olvidado prepararlo. Que eran muchas cosas, eh, la verdad. Vale. Vale, les voy a poner el papel continuo. En cuanto tenga un momento, vamos a hacer más al final. En cuanto tenga un momento me voy a llevar el equipo de sonido para allá. y lo que vamos a hacer es que voy a poner esta música que los demás están montando ahí y tal y vais a dibujar esto en la pared. Vale, tenéis una... Empezáis en un lado, tenemos ahí el logordo y el carboncillo y lo que vamos a hacer es intentar dibujar la música. Como esto. No hace falta... Vale, yo sé cuándo sube y cuándo baja. Intentamos escuchar y hacemos el gesto de intentar. Pero vamos a hacer... Lo voy a hacer yo primero, ¿vale? Vamos a hacer una línea y vamos hasta el final y volvemos. O sea, que vais a hacer siempre un circuito igual que avanza la música, ¿no? En línea. Y si veis, todo tiene que ver con la línea. Esta propuesta tiene que ver con la línea, lo que hemos hecho aquí también. La cinta de papel, la sal, la aguja del oriental en ese sentido, el trapillo también. Así que bueno, lo que hemos intentado es trabajar con este concepto de linealidad de una manera diferente. de una manera diferente. de una manera diferente. Esto lo voy a dejar aquí puesto. Esperad un segundito. Tengo la última. Último, 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 último. ¿Vale? Le voy a mostrar. No lo vayáis, no lo vayáis. Sante, enseñaros estos materiales. La línea. Imaginad que queréis vosotros ahora vuestro desarrollo curricular con la línea. ¿Qué haríamos? Pues, venga, sí, que dame un minuto que os lo enfoco. Espera. A ver. Ahí. ¿Ya la aparece? Ahí está. Vale, bueno. ¿Cómo podemos trabajar? ¿No? Este concepto de linealidad. Luego vamos a trabajar aquí en la luz. Pues podríamos trabajarlo con... con espaguetis. Ah, cae bien. Vale. Podríamos trabajarlo con espaguetis. Podríamos trabajarlo con pajitas. Estos materiales van a quedar aquí para trabajar en unas mesitas de luz con unos cajones que os he traído. ¿Vale? ¿Podríamos trabajarlo con pajitas? Podríamos trabajarlo con otro tipo de palitos. Igual que estos pero sin el pincho, ¿vale? Para que nos ataquen entre ellos.